Bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, continuamos con las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Específicamente, les compartiremos la primera parte de la sesión 1.4 con el título, ¿Cómo aumentar la divulgación y uso de información del financiamiento político? Esta ponencia contó con la participación de Magnus Oman, de Suecia, Luke Guía, de Filipinas y como moderador, Joseph Birkenstock, de los Estados Unidos de Norteamérica. Les invito a que nos acompañen en esta primera parte de esta sesión de trabajo. Comenzamos. Yo soy CEO de IFES y en ese puesto desde el 2009. Vamos a tener una revolución aquí hoy porque tenemos a alguien que está asegurando que hablen todo en el periodo que les corresponde. Vamos a tener por lo menos 30 minutos o hasta 45 con contribuciones del público. Mejor así en vez de tener preguntas escritas al final. Ese es la meta. Este ha sido una conferencia magnífica. Queremos agradecer a los patrocinadores, pero también queremos reconocer que todo se ha dicho y ahora tenemos que interactuar. Va a haber un diferente formato ahora. Primero tenemos alguien con reloj para asegurar los tiempos. Los ponentes van a hablar máximo 10 minutos. Luego tendrán preguntas de los otros ponentes. No vamos a hacer todos los ponentes juntos. Va a haber ponente, preguntas, ponente, preguntas, ponente, y luego participación del público para tener un diálogo aquí. Dos o tres puntos. Ya que hemos establecido el formato diferente. Primero, la meta es compartir ideas. Hemos estado aprendiendo mucho durante este seminario periodo magnífico. Muchos conceptos y ideas. Todo eso nos da algo, pero agregar valor viene cuando avanzamos con estas ideas. Antes de presentar a mis colegas, quiero presentar dos ideas. Yo creo que la información es como test o parientes que te visitan. Ambos huelen feo después de tres días. Información no es queso ni vino que se mejora con el tiempo. Nosotros en el proceso político debemos buscar maneras para que la información disponible para nosotros como reguladores, como meter esa información al debate político lo más rápido posible. Yo pienso que eso significa que el proceso regulatorio les dice a los candidatos y los partidos políticos y cualquier otro que tiene que reportar cierta cosa, que lo tienen que reportar de manera digital para que pueda estar en línea inmediatamente y ser parte del debate público. Si está en una hoja de cálculo la información y luego lo pones en papel y luego lo envías en correo físico y no se abre el sobre hasta después de la elección, entonces no hay revelación en realidad en el proceso electoral. Ha cambiando el mundo desde los 70 cuando se escribieron las regulaciones en Estados Unidos. El proceso regulatorio es cómo se presenta la información y se debe hacer digitalmente para que los reguladores puedan meter esa información y hacer la parte del debate. Así que para que la información revelada esté en el debate público para que los votantes puedan tomarlo en cuenta. Mi segundo punto que es revolucionario, creo que los legisladores y los reguladores deben abogar la prohibición de efectivo en el proceso político. No hay nada más corrosivo en el proceso político. Si me dicen que no es posible, entonces tengan el debate. Alguien debe defender por qué el efectivo debe estar dentro del proceso político. Entiendo que hay cantidades pequeñas para un asado, para playeras y cosas así. Pero bueno, entonces pongan un límite. Pero tengan el debate. Si no hay debate, entonces está haciendo un mal trabajo como regulador. Estás como si estuvieras en un periodo antes de tener la tecnología de punta. Ahora, tenemos tres ponentes y este no es un punto ideológico. Vamos a ir de la izquierda al centro a la derecha. Aquí a mi derecha, que es un lugar raro para él, es aquí está Joseph Birkenstock, abogado de... Articula cómo los partidos se presentan en el proceso electoral. Trabaja con Sandler Reef y tiene muchas décadas de experiencia, aunque es joven. Y en el medio, y eso es apropiado, me ha explicado que él ha estado en ambos lados, el lado oscuro y el lado iluminado. Un activista en las Filipinas y ahora un miembro, comisionado, Luis Guía de Comelec. Y a derecha, el lado de Los Ángeles, quien va a hablar de la sociedad civil, mi colega Magnus Soman, que dirige en Praga la oficina de IFES y es uno de los capacitadores para comisiones de elecciones y financiamiento de elecciones. Vamos a empezar. Este no es una mesa integrada en términos de género, pero vamos a hacer lo mejor posible. Pero esperamos que las mujeres en el público hablen también. Joe, gracias. Bill, gracias a los patrocinadores y organizadores. Me han pedido que hable de cómo alentar a los candidatos y partidos para que cumplan con las disposiciones de revelaciones. El punto que quiero mantener es que lo que la gente, no es tanto que la gente le tenga miedo al garrote, es que quieren la zanahoria. Si ven la historia de estas regulaciones en Estados Unidos desde el 74, ha habido bastante cumplimiento. El sistema tiene mucha presión y vamos a hablar de los cambios actuales y cambios de la dinámica. Pero si ven los candidatos y los partidos y los PACs involucrados en las elecciones estadounidenses, 99.9% reportan como deben electrónicamente sin mucho problema. Y no se les tiene que obligar tanto. La cultura ha adoptado esta idea. Si tienes un comité de candidatos, tienes un PAC, tienes que hacer los informes. Es parte del proceso. Y no se requiere mucha presión para que lo hagan. Y así que uno de los puntos que quiero enfatizar es que puede haber una presión para ver que falta de cumplimiento es el momento en que le van a agarrar a alguien. Si llegan tarde con el informe o se ve como, no como un problemilla en el proceso, pero como oportunidad para decir, ah, le agarramos ya. Y esa persona que llega un día tarde se convierte en el chivo expiatorio. Con los clientes, los que están tratando de hacer estos informes, este es uno de los puntos que hiciste tú. Hay mucho tiempo entre entregar los reportes. Bueno, es una vez cada tres meses o seis meses a veces en los años sin elecciones. La idea es que no les vamos a obligar a hacer eso mucho. Hagan uno. Pero cuando se diseña el sistema pragmáticamente, ah, ni piensen en esto hasta tal vez noviembre o diciembre. Ah, cierto, necesitamos ese informe ahora el 15 de diciembre. Ah, ¿quién tiene los informes del banco? Ah, aquí tengo junio, julio. Ay, bueno, pero es esta gran tarea que dejas hasta el final. Y entonces ni puedes acordar qué pasó en marzo, quién pagó la comida en febrero, que puede haber sido hace 10 años. Así que parte de mi retroalimentación es que si es más frecuente, puede ser más fácil cumplir, viene directamente la información y la pones en informes. Y para tener un poco de diálogo, la relación de los actores políticos, PACs, con el regulador, tiene todo que ver con cumplimiento. Es como la directora de una escuela, cualquier cosita que hacen los niños mal, les regañan y eso no ayuda mucho para el cumplimiento. Si se considera los que sí son actores malos, que quieren no cumplir la ley, que tienen un propósito, un interés, para ellos, ellos quieren que el sistema sea muy complicado. Entonces puede decir, nadie está cumpliendo. Ah, yo he cumplido con mucho, pero mira, él llega tarde, él no hizo ese formato. Si van a ir 90 millas por hora en la carretera y los otros 75, entonces vas a querer que sea 20 millas por hora el límite. Entonces todos están pasando el límite. Así que creo que el último punto es que hay que pensar cómo que puedes alentar el cumplimiento para asegurar que todos cumplan. Antes que nada, Joe, muchas gracias. Eso fueron menos de 10 minutos, así que perfecto. Ahora, Anglos, por favor, hazle una pregunta. A ver, estaba viendo mucho sobre los problemas sobre el cumplimiento. Esto se relaciona mucho, por ejemplo, con el trabajo de los candidatos en el partido. Y uno de los asuntos sería que muchos países tienen muchos partidos políticos, pero solo uno de ellos son importantes, solo unos ganan las elecciones. Me parece que los Estados Unidos son un excelente ejemplo. Tienen muchísimos partidos políticos, pero solo dos cuentan. Muchos de los reguladores con quien trabajo alrededor del mundo dicen, ¿cómo vamos a tratar con 50, 40 partidos políticos? Y la respuesta es, no lo hagas, concéntrate en los que importan. Y algunos países reconocen esto teniendo distintos requisitos en su ley para diferentes partidos políticos dependiendo de su éxito electoral. Y me parece que esto es muy importante, especialmente para los Estados Unidos. ¿Hasta qué sentido? ¿Qué experiencia hubo con estos requisitos? ¿Qué requisitos se utilizaron? ¿Y cuál fue la experiencia que obtuvieron al utilizar eso? Gracias, Bill. La respuesta corta sería que la ley norteamericana hace esa distinción. Hay un umbral mucho menor para los partidos minoristas. Se espera que ellos rebelen menos. Y es importante tener esta discusión, especialmente en Estados Unidos, porque hay una brecha inmensa entre el poder gubernamental y su ejecución entre estos dos partidos principales. Y, por ejemplo, los demás partidos pequeños, como los libertadores o inclusive en Nueva York, que hay un sistema de fusión que complica esto un poco. Pero la respuesta corta sería que hay una distinción realizada desde hace bastante tiempo y en mi experiencia, en mi perspectiva, es que la idea es que las personas que no tienen un poder, una idea tan buena del poder, en cuanto a esa revelación, pues sería mejor que ni siquiera trabajara en eso, porque no van a tener la oportunidad de realmente autovenderse de la mejor manera como aquellos que están yéndose como candidatos mayores. Déjame no más intervenir y hacer una pregunta rápido. Tú fuiste el consejero principal del Partido Democrático, por lo cual tuviste que lidiar mucho con los candidatos. ¿Hubo algún candidato, tesorero o contador que te hubiera creído cuando dijiste que una divulgación más completa y más seguida lleva a una mejor práctica? Es una excelente pregunta y la respuesta es sí. Es contraintuitivo, te sorprenderá y por la razón correcta. Pero hay dos tesoreros con quienes he trabajado, quienes realmente han internalizado la idea de que la manera de escribir un informe es hacerlo antes de que termine el periodo de publicarlo. Por ejemplo, los informes trimestrales. Si tenemos el primer trimestre o cuatrimestre del año y el informe de nuestro sistema, entonces tendríamos que entregarlo para el 15, 16, ¿no? Los tesoreros van a ser los borradores de los informes a mediados de enero. Solo tendrán dos semanas de actividades realizadas con los pocos recibos que llevan. Tendrán muy pocas compras, pero van a comenzar a compilar esta información. Lo tendrán todo digitalizado, toda la información lista, ya sea con un archivo fact file o con cualquier cosa ya escrito en tiempo real. De esta manera, los muy buenos, los que el día que termina la fecha límite, le están enviando ya a todo mundo que quiera tener tiempo para comenzar a digerir la información. Así que hay un poquito de, no sé, un bote con la reconciliación sobre qué hacemos ahora con los banqueros, ¿no? Sobre las transferencias electrónicas. Porque en los Estados Unidos casi no te dan ninguna notificación de que ya te entró o no te entró el dinero. Así que en mi experiencia, la tensión comienza a aumentar si intentas hacerlos más frecuentemente que una vez al mes. Pero este no es el tipo de cosas que la mayoría de las personas se adapten con facilidad. Pero una vez que lo hayan hecho, reconocen que en realidad no está tan mal como se lo imaginaban en un inicio. Entonces, como decía tu entrenador, a pesar de que hagas el ejercicio y te duela, es bueno para ti. Así es. Muy bien, entonces ahora estoy de acuerdo con el ex consejero del Partido Democrático. Y vamos a comenzar a hablar con nuestro amigo de Filipinas, Luis. Sí, bueno, yo quisiera comenzar la discusión compartiendo con ustedes un contexto, ya que es un contexto muy diferente del contexto estadounidense, el cual hemos tenido... Las Filipinas están a 12 horas. Son, por ejemplo, ahorita son las 4 de la mañana. Tenemos 54 millones de votantes registrados. Y tenemos votaciones cada 3 años. Y en cada una de estas elecciones elegimos desde las figuras más altas a los oficiales municipales más bajos. Utilizamos tecnología óptica en nuestros boletines de votos. Así que tenemos un sistema de dos cámaras. Tenemos un Senado con 24 senadores. Alrededor de 290 miembros de Congreso. Los cuales son elegidos por medio de la Constituencia. Por un 20% del cual es de los partidos. Bueno, este es el sistema de Filipinas. Pero déjenme decir que nosotros no tenemos un partido político que trabaje. No tenemos los que llamamos los partidos políticos, pero básicamente no hay realmente un partido político en las Filipinas. Cuando hablamos de partidos políticos en Filipinas, más bien estamos hablando de agrupaciones de candidatos de acuerdo con la fracción política a la que pertenece el candidato. Entonces estas élites políticas, no sé, se podrían ver como partidos, pero en realidad frecuentemente son simplemente las élites. Candidatos a las oficinas presidenciales que quieren construir sus redes. Entonces usualmente después de las elecciones la mayoría de los miembros de los candidatos se unen como que a cierto grupo. Así que puede que esto no sea tan relevante en cuanto al contexto de las Filipinas como cuando hablamos de las campañas y el financiamiento de los candidatos. Si hay requisitos de divulgación, digamos, si hay leyes desde la década de los 60's y a los candidatos se les pide que emitan su declaración de gastos y contribuciones 30 días después de las elecciones. Solo tienen que hacer una entrega en nuestra ley y también deben de proporcionar estas cosas, son usualmente dependiendo de la elección. Los donantes, los donadores deben de dar un informe separado 30 días después de las elecciones. Los contractores de las elecciones, los que imprimieron pósters, playeras, entidades de publicidad, por ejemplo, y de propaganda, también donde tuvimos, no sé, ciertos partidos, 30 días después de las elecciones. Sin embargo, las entidades de los medios de comunicación tienen diferentes contratos, los cuales se tienen que proporcionar 5 días después, después de la firma del contrato. Esos son básicamente los requisitos de divulgación que tiene nuestro país. Ahora, el problema es que no se ha tomado esto en serio, sino hasta hace tal vez 5 años. Los candidatos sí ponen sus informes, sí los emiten, porque si no se les quita la oficina. Pero el contenido del informe es otra cosa. Uno de los problemas que tenemos en nuestro marco jurídico es que hay un límite de gasto sumamente bajo. Me parece que es alrededor de 3 pesos filipinos por votante registrado, lo cual se traduce en pesos mexicanos, un peso por votante registrado. Así que es extremadamente bajo. Por lo tanto, hay un consenso entre los candidatos de violar esto. Simplemente tienen que gastar uno más que el otro. No informar, no reportar esta violación, para que entonces la comisión de elección no vaya a tomarse la tarea de levantar cargos por esto, o juzgarlo como un acto criminal. Lo cual también podría resultar en la descalificación de los candidatos que están buscando tomar oficina, tomar poder. Pero si ya ganaron las elecciones, ¿cómo los puedes descalificar a los candidatos? Entonces, solo para resumir un poco lo que estoy diciendo, hay retos en cuanto a las comisiones de elección. Las comisiones ahora en las Filipinas, pues lo primero que nada son problemas con el marco legal. Número dos, la actitud de las personas en cuanto a esto de divulgar, hacer informes, no es algo realmente que se tome muy en serio. En las comisiones, nosotros queríamos que esto se empezara a tomar en serio, realmente enforzar estas leyes. No tanto llevarlos a la cárcel en caso de que realizaran una violación a estas leyes, pero sí tener estos reportes más seguido y estar trabajando también para unas enmiendas de las legislaciones, las cuales están ya muy anticuadas y tienen provisiones que ya no aplican. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Les esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. ¡Gracias!